Millones de trabajadores en Estados Unidos arrancarán este 2021 con un incremento en su salario mínimo, entre ellos quienes trabajan en la industria de servicios. Muy bien, es un aliciente para todos, ¿verdad? Para la renta, la comida y el vestuario. Me parece muy bien, muy bien porque prácticamente así como estamos con la pandemia, gente que no tiene trabajo. Esta es la lista de los 20 estados del país que aplicarán estos incrementos en el salario mínimo por hora. Algunos condados y ciudades de estos mismos estados pueden estar pagando ya más de ese salario. Todos los trabajadores esenciales siguen trabajando, siguen recibiendo salarios y lo que sea medio dólar, un dólar, dos dólares de aumento siempre será beneficioso. Por ejemplo, en el estado de Illinois, el salario mínimo aumentará a 11 dólares por hora. En Nueva York, el nuevo salario mínimo queda en 12 dólares con 50 centavos. En California, el incremento será de un dólar, es decir, se ubicará en 14 dólares por hora. Y en la Florida, subirá a 9 centavos, será de 8 dólares con 65. Los incrementos del salario mínimo deben ser aplicados por cada estado, independientemente del estatus migratorio de los trabajadores. Hay que recordar que una cosa es la ley de inmigración, que te da el derecho de trabajar o no, y otra cosa son las leyes del trabajo. El salario mínimo pertenece a las leyes del trabajo y se aplica a todos los trabajadores. Y mientras algunos estados aumentarán su salario mínimo, otros continuarán rigiéndose por el mínimo federal de 7 dólares con 25 centavos por hora, que no cambia desde el 2009. El presidente electo Joe Biden ha abogado por aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora, pero deberá tener apoyo del Senado para lograrlo. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. Estos ricevedores, dueños, tres ramotetagos. Estos ricevedores, dos reyes y tenemos nuestros hijos azalecitos. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. En Chicago, Viviana Ávila. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. Gracias.